Bienvenidos al Internacionalista. Soy María Luisa Ortega y formo parte del Secretariado del Internacional Progresista. Hoy día los acompaño desde Quito, Ecuador. En este episodio especial de nuestro show, que será en español, compartiremos una conversación con Verónica Gado, autora y activista feminista argentina. Verónica nos contará sobre su experiencia al estar en el centro de los movimientos feministas en Argentina y en la región y compartirá reflexiones importantes sobre estrategias para consolidar las redes feministas a nivel internacional. Pero primero queremos compartir con todos ustedes las últimas noticias sobre el trabajo del Internacional Progresista en lo que fue un mes muy importante para muchos de nuestros proyectos. Hace tres semanas lanzamos el Observatorio de la Universidad de México. la Internacional Progresista. Con la democracia bajo ataque en todo el mundo y las instituciones que una vez fueron diseñadas para protegerla fracasando, la Internacional Progresista anunció una alternativa, un observatorio global con la capacidad de desafiar tácticas autoritarias en todo el mundo. Organizaremos delegaciones internacionales para observar elecciones en casos críticos de países a nivel internacional, desarrollar análisis de datos con respuesta rápida con respecto a los resultados electorales, iniciar investigaciones de intervenciones ilegítimas en los procesos democráticos y construir una red global para combatir la desinformación respaldados por los hallazgos de nuestras investigaciones. Antes del lanzamiento de nuestro observatorio, la Internacional Progresista ya había movilizado delegaciones a varios países a nivel del mundo, Bolivia, Ecuador, Turquía, Perú y Brasil. Vivimos grandes victorias en defensa de los procesos democráticos. Pero también, apenas unos días después del lanzamiento y de la creación del Observatorio de la Internacional Progresista, enviamos delegaciones a dos procesos electorales claves para la región. El mes pasado, los delegados del observatorio presenciaron un hecho histórico para América Latina. La elección de Xomara Castro, la primera mujer en convertirse en presidenta de Honduras. Para millones de hondureños y de hondureñas, las elecciones no solo ofrecieron la oportunidad de respaldar el programa de refundación nacional que ofrecía Xomara Castro y sus políticas de garantía de los derechos sociales y económicos de las y los hondureños. También se trataba de la oportunidad, tal vez única, de pasar la página de una década de derramamiento de sangre, incertidumbre e inestabilidad, desde que las Fuerzas Armadas encabezaron un golpe contra el presidente democráticamente electo Manuel Zelaya en el año 2009. El triunfo de la democracia en Honduras refleja el coraje de sus ciudadanos y ciudadanas por superar los esfuerzos por obstruir su participación en las elecciones del 28 de noviembre. La violencia política, selectiva, la desinformación masiva y la corrupción desenfrenada amenazaban con descarrilar el proceso democrático. Un ciberataque de orígenes hasta ahora desconocidos bloqueó la página web de la autoridad electoral por la mañana durante las elecciones y solo unas horas después, sin que ni siquiera todos los votos estén contabilizados y sin una encuesta de salida clara, el Partido Nacional ya declaraba la victoria en una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional. Esto en un claro esfuerzo por disuadir la participación entre los votantes restantes en el proceso electoral. Pero el pueblo hondureño no estaba convencido y ya no podía ser disuadido. Casi el 70% del país la pudió votar, lo que se tradujo en una derrota aplastante para el gobernante Partido Nacional y por extensión el fin de la militarización de la sociedad hondureña que el gobierno de los Estados Unidos había financiado por tantos años. Pero esa no ha sido la única misión de observación electoral que hemos liderado desde el lanzamiento del observatorio. A mediados de noviembre, una delegación de la Internacional Progresista llegó a Chile, mientras el país se preparaba para las primeras elecciones presidenciales desde el inicio del movimiento de protesta nacional de octubre de 2019, cuando millones de chilenos y de chilenas marcharon por todo el país para protestar por las políticas regresivas del presidente Sebastián Piñeira, las agresivas políticas de privatización y el aumento de la desigualdad. Contra la represión de las fuerzas públicas del gobierno de Piñeira ante las protestas ciudadanas, el pueblo de Chile se decidió. Fue el plebiscito nacional y se decidió por reescribir la constitución del país de la era de Pinochet. No por políticos, esta constitución no sería escrita por políticos, sino por una convención constitucional elegida con paridad de género y escaños reservados para las naciones indígenas. La delegación se reunió con delegados de la convención constitucional, sindicalistas, expertos, una amplia gama de activistas y representantes locales del proceso constituyente para reunir opiniones y perspectivas sobre las elecciones y monitorear las amenazas emergentes a las instituciones democráticas de Chile. Lo que estaba en juego durante las elecciones presidenciales de Chile no podría haber sido más importante. El futuro de toda la convención constitucional se encontraba pendiendo de un hilo y con ella la perspectiva de la renovación democrática de la región de América Latina. La internacional progresista llegó a Chile para la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el objetivo de defender el proceso democrático iniciado por el histórico plebiscito celebrado hace un año y al hacerlo para honrar también a aquellos y aquellas que se levantaron contra las injusticias del régimen de Piñeira y enfrentaron persecución, encarcelamiento y muerte por su valentía. Pero además de movilizarnos a distintos países para garantizar los procesos democráticos, el mes pasado también coordinamos acciones en primera línea para demandar justicia a una de las corporaciones más grandes del mundo y defender los derechos de sus trabajadores. Este Black Friday, el pasado 26 de noviembre, fue el día de hacer que Amazon pague. Coordinados por la Internacional Progresista y la Uni Global Union, los trabajadores y activistas unidos en su compromiso de hacer que Amazon pague salarios justos, pague sus impuestos y por el impacto que tiene en el planeta tomaron medidas en todo el mundo. En refinerías de petróleo, hasta en oficinas corporativas, almacenes y fábricas, huelgas y protestas tuvieron lugar en 20 países a lo largo de seis continentes. Ese día, trabajadores de la confección en Camboya, en la cadena de suministros de Amazon, protestaron frente a su fábrica en Phnom Penh, exigiendo los pagos por despidos de 3.6 millones de dólares adeudados. En Italia, Francia y Alemania, los trabajadores de los almacenes se declararon en huelga. En Argentina, ambientalistas y activistas cívicos protestaron en la refinería de Acheon, donde funciona la Amazon Web Service. En Bangladesh, el sindicato de trabajadores de la confección protestó frente a dos fábricas, una en Chitarrón y otra en Dhaka. El 26 de noviembre se dejó en claro que, si bien Amazon puede estar en todas partes, nosotros también lo estamos y tenemos el poder de hacer que Amazon paga. A finales de noviembre, la Internacional Progresista lanzó un pedido urgente ante las Naciones Unidas. Cuidadores y cuidadoras del mundo contra los criminales del COVID-19. Coordinados en una coalición de sindicatos de enfermería de 28 países, en un esfuerzo por poner fin al upper hate de vacunas y a la pandemia, 2.5 millones de trabajadores y trabajadoras de la salud se han unido en una lucha contra las grandes farmacéuticas y los gobiernos que estas farmacéuticas han capturado. Mientras la Organización Mundial del Comercio considera una propuesta que ayudaría a poner fin a la pandemia, renunciando temporalmente a las protecciones, a las patentes sobre recetas de vacunas, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Noruega y Singapur la están bloqueando, poniendo en peligro millones de vidas en todo el mundo. Esta es una clara violación a nuestro derecho a la salud, al derecho a la salud de enfermeras, cuidadores y pacientes. La coalición de enfermeras y enfermeros del mundo exigen una investigación urgente sobre la obstrucción de la liberación de la patente por parte de los criminales del COVID-19. Puedes apoyar a 2.5 millones de enfermeros y enfermeras en esta lucha firmando nuestra petición. Con 100.000 firmas, esta petición llegará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuando termine este episodio, puedes hacer clic en el enlace de abajo en la descripción y firmar tu nombre para apoyar a los y las enfermeras que hacen parte de esta acción por la vida. Este ha sido un mes de muchísimo trabajo, pero también de muchísimos logros para el internacional progresista. Pero te necesitamos, esperamos tu apoyo para construir el Observatorio Internacional, para lograr que Amazon pague y para lograr un paso más hacia el fin de la pandemia, protegiendo los derechos a la vida de todos y todas. Finalmente, esta semana tuvimos el placer de conversar con Verónica Gajo. Como todos ustedes conocen, en los últimos años, Argentina ha estado al frente de la lucha feminista en América Latina. Esto desde la emergencia del colectivo Ni Una Menos hasta la huelga del 8 de marzo y la marea verde para la legalización del aborto, que logró un triunfo histórico cuando el Senado aprobó su legalización. Verónica Gajo es activista, docente, doctora en ciencias sociales de la UBA y autora de numerosos libros, incluyendo La Potencia Feminista, La Internacional Feminista y Una Lectura Feminista de la Deuda, con Lucy Cavaera. Si te gusta el programa, suscríbete al canal de YouTube de La Internacional Progresista. Les llevará dos segundos. Activa las notificaciones para que conozcas nuestros próximos episodios y cualquier otro contenido que publiquemos. Ahora, vamos con ustedes, Ana y Verónica. Hola. Hola, Verónica. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Mi biblioteca es igual a la tuya, te la voy a tener que mostrar. También tengo ahí la bandera, así que colgada de la misma manera. Verónica, me presento, soy Ana. Yo formo parte de lo que es el secretariado de la Internacional Progresista. Soy argentina inglesa y en este momento vivo en Londres. Bueno, el objetivo es volver a Buenos Aires cuando se pueda, pero por ahora estoy acá. Muy bien. Y bueno, es realmente un honor hablar contigo y la idea es que, bueno, que sea una conversación. Yo tengo una serie de preguntas que me gustaría hacer y, bueno, de ahí, conversamos. Si te parece, si no tenés una pregunta, comenzamos. No, podemos comenzar perfectamente. Quería empezar nuestra conversación explorando el poder del internacionalismo feminista, lo cual es el tema de uno de tus libros, y ver cuáles son sus raíces y manifestaciones en Argentina durante los últimos años. En gran parte, el internacionalismo feminista que hemos visto en la última década ha surgido de Argentina y las luchas de los últimos años. Estoy pensando específicamente en Ni Una Menos y la lucha contra el feminicidio y el abuso doméstico, la huelga del 8 de marzo y la marea verde para la legalización del aborto. Habiendo estado activa y metida en el centro de estas luchas, nos podés hablar un poco de cómo surgió el elemento internacionalista y qué resultado tuvo. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta conversación. Un placer estar acá hablando de estos temas y que, bueno, que esta entrevista sea también un insumo para posibles conversaciones futuras para seguir alimentando el internacionalismo, justamente. Bueno, yo creo que los tres ejes que vos marcás son claves, el movimiento Ni Una Menos, la coordinación transnacional, transfronteriza de la huelga feminista, que si bien Ni Una Menos pone en primer lugar la violencia contra las mujeres y en particular los femicidios y después los transvesticidios, creo que con la huelga feminista se da un paso más, que es poner en el centro del debate la cuestión del trabajo y las violencias económicas, y hacer un trabajo de conexión entre las violencias machistas, sexistas y las violencias laborales y las violencias institucionales y las violencias económicas y las violencias financieras. Se profundiza un diagnóstico para entender de dónde viene, cuáles son las causas sistémicas, estructurales de lo que llamamos violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias. Creo que además lo que sucede es que la huelga retoma una tradición, digamos, del movimiento obrero, que también tuvo siempre una aspiración internacionalista, pero la reconfigura, la reinventa a partir de lo que es, bueno, la pregunta del trabajo desde el movimiento feminista, que implica incluir la discusión sobre el trabajo reproductivo, sobre el trabajo de cuidado, sobre quiénes son las que, digamos, están en los rankings de la precarización y la informalización del trabajo, qué significa esas jornadas que se multiplican y se acumulan de trabajo invisibilizado, de cuidado en los hogares, pero también en los territorios, en las comunidades, en los vecindarios. Y creo que esta pregunta conecta de una manera muy política las violencias machistas y por razones de género con las violencias propiamente neoliberales, ¿no? Y esa manera de conectar, digamos, bueno, a quiénes afecta y de qué manera el neoliberalismo, sus políticas de ajuste, sus políticas de recorte de servicios públicos, su devaluación de los ingresos, sobre qué cuerpos recae principalmente esa agresión, que se concentra también en impedir o hacer cada vez más difícil la reproducción social cotidiana. Creo que esas cuestiones han sido de un impacto enorme y que han resonado y conectado en muchos países, ¿no? Y que entonces vemos como una serie de consignas, pero también una serie de iniciativas organizativas y políticas empiezan a producir sus formas de coordinación, de encuentro, de lenguajes comunes, ¿no? Vemos que una consigna que surge en un lado es retomada, replicada en otro, que cuando decimos si nosotras paramos para el mundo, ¿no? Son maneras de ir leyendo situaciones muy concretas, muy arraigadas, que no pierden su especificidad nacional, regional, y al mismo tiempo permite una traducción y una comprensión a otras escalas, ¿no? A otras escalas transnacionales. Lo mismo ha pasado con el tercer elemento que vos marcabas, que es la ola verde, ¿no? Y es la marea verde, la lucha por la legalización del aborto. Creo que en Argentina eso tiene un peso enorme porque hay una campaña nacional por el derecho al aborto que tiene, bueno, una década y media de militancia, de organización, es una iniciativa federal, pero que se ha regionalizado y transnacionalizado también al calor del movimiento feminista del último tiempo, ¿no? Del último ciclo. Y creo que, de nuevo, estamos frente a una cuestión que toca la dimensión de la soberanía de los cuerpos y que permite, a partir de discutir el aborto, discutir qué significa que el aborto es ilegal y clandestino y entonces tiene una segmentación de clase muy clara para quienes pueden hacerse un aborto pago y seguro y quienes, por el contrario, quedan, digamos, frente al riesgo de abortos también precarios e inseguros, ¿no? Creo que esas dimensiones han puesto todas cuestiones políticas en el centro del debate feminista y en el centro del movimiento feminista transnacional. A la vez agregaría algo más, que es cómo el movimiento feminista, su agenda, su manera de intervenir en las calles, su manera de abrir los debates políticos, se ha puesto también en relación a las distintas protestas, manifestaciones y movilizaciones que hemos visto en América Latina en los últimos años. Estoy pensando en Chile, en Ecuador, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Donde ese protagonismo también de los lenguajes, de las dinámicas de ocupación de la calle, de las agendas programáticas que ponen en primer cuestión la reproducción de la vida, la defensa de los territorios, contra la precarización del trabajo, pero también contra el extractivismo, contra ciertos territorios, han sido aportes muy claros, muy contundentes del movimiento feminista en su heterogeneidad a las protestas sociales, a las movilizaciones y a la coyuntura, digamos, que en América Latina resiste al neoliberalismo, a sus renovadas ofensivas neocoloniales y conservadoras. Entonces, creo que esta dimensión transnacional internacionalista es clave porque permite ver la repercusión del movimiento en una escala muy grande, permite ver sus líneas de acción política y proyecta fuerza, incluso cuando los ritmos de organización, de protesta y de movilización van variando, ¿no? O sea, en un momento tiene un auge en Argentina, luego tal vez en Chile, luego sobresalen las movilizaciones en México, luego el foco está por ahí en la organización de la huelga en España. Es decir, esa también rotación de ritmos y de capacidad de movilización, pero también la rotación en los ejes de debate que se van poniendo a partir de coyunturas específicas, me parece que es una fuerza enorme del movimiento y que renueva todo esto que estamos diciendo de, bueno, cuáles son las tradiciones de conexión internacionalista, cuáles son las formas de estructurar esas coordinaciones, cómo damos cuenta justamente de esa fuerza que refiere a otros territorios para también nutrir su propia fuerza. Súper interesante y me gustaría explorar un poco por qué crees que ahora hemos logrado tener esa realidad, esa importancia, esa nutrición internacionalista que no hubo antes en estas luchas y por qué también tuvimos logros y, bueno, ganamos grandes cambios, ¿no? Que llevamos años y años luchando para ganar. ¿Por qué fue, cuáles fueron los factores que permitieron que pudiéramos tener, bueno, logros en estas áreas en los últimos años? Bueno, siempre eso es un poco una incógnita, ¿no? Cuando un momento de acumulación que sin duda viene de años, ¿no? De pequeñas iniciativas, de coordinaciones que se hacían de manera por ahí más sigilosa o menos visible, que, bueno, implican sostener, ¿no? En el tiempo una cantidad de esfuerzos enormes. Puse el ejemplo de la campaña nacional por el derecho al aborto, pero también en Argentina siempre referimos a la importancia del encuentro nacional de mujeres que tiene más de tres décadas y que es una experiencia de pedagogía y de formación feminista generación tras generación y, además, una caja de resonancia de los distintos debates políticos de cada momento y de producción de agenda desde abajo, ¿no? Ahora, cómo esos distintos acumulados en un momento logran convertirse en una interpelación colectiva y a mí me gusta definir este ciclo actual del movimiento feminista a partir de la conjunción de masividad y radicalidad, ¿no? Yo creo que es bastante novedoso esa masificación de los feminismos en nuestro continente y en el mundo, creo, pero además esa masificación va permanentemente combinada con elementos de radicalización, ¿no? Es decir, bueno, discutir qué significa el derecho al aborto de una manera muy transversal, de una discusión que ha llegado a movimientos campesinos, que ha llegado a las escuelas, que ha llegado a las distintas dinámicas de organización sindical, por ejemplo. Creo que esa conjunción entre masividad y radicalidad es la novedad y es difícil esa pregunta que vos hacés porque es, bueno, ¿y cómo es que surge o por qué en un momento dado? Yo creo que hay un nivel de hartazgo, ¿no? Frente a las violencias contra las mujeres lesbianas, travestis y trans. Creo que hay un acumulado, ¿no? De producción de conocimiento, de vocabulario para decir cuándo se agrede, se daña a estos cuerpos, se está agrediendo a los territorios, cuando se agrede a ciertos cuerpos, también se está ejemplificando un tipo de violencia neoliberal que la sentimos más presente cada vez en una cantidad mayor de situaciones. Entonces creo que hay un acumulado, digamos, de experiencia, de conocimiento y de hartazgo, y de hartazgo que producen esa suerte de ya basta, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, decir esto no es más tolerable. Y yo creo que ahí el desplazamiento que se produce es que también el movimiento feminista dice este ya basta en una clave que no acepta la figura de la victimización, ¿no? O de reconocerlo solamente en clave de víctimas, sino que lo hace denunciando la violencia, poniendo en juego el dolor personal y colectivo, pero al mismo tiempo desde un lugar de lucha, ¿no? De capacidad de ocupar las calles, de organizarse en la vida cotidiana de una manera tal de confrontar estas violencias que se viven en la vida cotidiana. Entonces creo que esa conjunción entre dinámicas de acumulación organizativa, formas de saber que se vienen elaborando y tramando en una serie de esfuerzos, y un hartazgo que permite esa conexión, creo que tienen que ver con esta capacidad en este momento tan agresivo del neoliberalismo de responder de manera colectiva y coordinada. Genial. Me gustaría hablar un poquito más, Verónica, si no te molesta, sobre el ejemplo específico de la legalización de aborto en Argentina. Yo hace 12 años escribí un informe sobre el aborto clandestino en Argentina y entrevisté a varias personas involucradas en la campaña para legalización y en ese momento era totalmente inconsejible que la legalización pudiera convertirse en realidad. Y en esos términos, 12 años no es nada, no es nada de tiempo. Y hablaste un poco recién de, bueno, los procesos y los actos y la organización que permitió la explosión de esta marea verde y de los cambios que vimos. Pero podríamos hablar un poco de cómo lo podríamos replicar o apoyar en otros países y cómo nos podemos organizar para frenar la contraofensiva que estamos viendo en países como Estados Unidos, por ejemplo, con la ley que se pasó en Texas y otros países y otras partes del mundo, donde estamos viendo una derrota en avances de derechos reproductivos y de aborto. Bueno, ahí yo creo que la experiencia, como decís, de las compañeras, compañeres de la campaña nacional por el derecho al aborto, esa persistencia militante federal y democrática en su manera de organizarse es una experiencia de la que aprender, que estudiar, que entender muy bien porque además han tenido mucha inteligencia para combinar distintos planes de acción, ¿no? Lobby parlamentario, movilización callejera, intervención en las escuelas, capacidad de organización con sindicatos, con médicos y médicas. Es decir, yo creo que una característica también que tiene que ver con la organización feminista, por lo menos en este último tiempo, pensando en Argentina, pero creo que es algo que vale más allá de la Argentina, es esta capacidad de articulación política y de alianzas políticas entre sectores muy diversos que ha permitido incluso que se sientan feministas, que se incorporen a la dinámica feminista y que reinventen la dinámica feminista espacios políticos que no se auto percibían o no se llamaban feministas. Estoy pensando en ciertos movimientos sociales, ciertas organizaciones populares, incluso ciertas dinámicas sindicales o colectivas que se han formado de colectivas migrantes, colectivas artísticas, al interior de esta ola, ¿no? De esta marea, mejor dicho, de interpelación, movilización feminista. Entonces, creo que, para responder a tu pregunta, creo que si tuviésemos que pensar algunas claves en común, creo que es esta articulación de tipo transversal, ¿no? Que ha permitido esa fuerza romper un poco los nichos o las fronteras de ciertas militancias feministas más tradicionales, ¿no? Y amplificar a quienes llega el debate, a quienes se involucra en distintas iniciativas, ¿no? Militantes, pero también de difusión, también de pedagogía feminista. Creo que el movimiento está haciendo un enorme trabajo de pedagogía feminista que, eso, le hace llegar a un público cada vez más masivo. Por otro lado, creo que hay una intervención muy fuerte de las generaciones jóvenes, ¿no? Que se han formado políticamente, que hacen su experiencia de subjetivación política en estas movilizaciones, ¿no? Se habla de una generación del ni una menos, de una generación que ha protagonizado la marea verde. Es decir, ahí también hay una dinámica, ¿no? De reapropiación de este momento que por los más jóvenes que hoy también se involucra con la lucha ecológica, ¿no? Ambientalista, que es muy interesante ver cómo van convergiendo, ¿no? Y articulándose de manera transversal agendas, trayectorias, generaciones, expectativas, aspiraciones, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad de alianzas políticas, de coordinación transversal y de organización a partir de objetivos también concretos, ¿no? Que permite a la vez discutir demandas estratégicas y ampliar permanentemente el horizonte y el debate sobre el horizonte de lo que queremos, ¿no? Creo que ha habido mucha inteligencia en combinar esa doble dimensión. Bueno, estos son nuestros objetivos estratégicos, demandas que nos permiten una organización y al mismo tiempo, cuando estamos discutiendo esto, estamos ampliando y abriendo un horizonte más allá de cómo estamos pensando la transformación, cómo estamos pensando otras formas de enfrentar la violencia que tienen que ver con lógicas de autodefensa y al mismo tiempo de interpelación al sistema judicial. Es decir, yo veo una enorme astucia en poder pensar esos varios planos a la vez y que surge también, creo, de experiencias de coordinación, ¿no? Entonces, también el intercambio de distintas compañeras y compañeres, ¿no? A través de conversatorios, de invitaciones, de escuelas de formación, de encuentros. Eso está siendo muy rico, bueno, un poco detenido por la pandemia o virtualizado un poco por la pandemia, pero creo que ahí hay también como zonas en ebullición, diríamos, de formación política, de imaginación política sobre cómo articular sectores muy distintos y a la vez cómo dar cuenta de que hay muchos sectores que al incluirse, ¿no? En un movimiento feminista que es ampliamente inclusivo, ¿no? Están reinventando eso que se dice que es feminismo. Por eso creo en América Latina esta proliferación tan interesante que se habla de feminismo campesino, feminismo popular, feminismo de las periferias, feminismo afroindígena. Es decir, no son simplemente adjetivos, son dinámicas de composición política, ¿no? Que están reinventando, rehaciendo y redefiniendo eso que se llama movimiento feminista. Me interesa mucho también lo que escribís y tus teorías de, digamos, nuestra genealogía. No sé muy bien cómo pronunciar la palabra. Y básicamente lo que debemos a las mujeres que vinieron antes, ¿no? Y los feminismos que vinieron antes. Y nosotros estamos creando y armando sobre esas historias y esas luchas. Y bueno, específicamente en Argentina, sobre todo la base que tenemos gracias a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y las puertas que abrieron y las conexiones que crearon y los movimientos que ellas pudieron crear. Me gustaría, bueno, escucharte un poco hablar de esa rica historia que hay en Argentina. Sí, creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? La conexión con la genealogía de madres y abuelas de Plaza de Mayo, del movimiento de derechos humanos, que en Argentina tiene singularidades muy particulares. Es un movimiento protagonizado por mujeres. Es un movimiento que ha hecho, después de la dictadura, siempre un esfuerzo por conectar con otras luchas. Es decir, nunca se ha quedado solo remitido a, bueno, conseguir justicia en relación a los años 70, sino que la producción de justicia en términos de actualidad política ha sido siempre una exigencia, ¿no? Una puesta en acción. Entonces siempre ha habido una preocupación por conectarse con otras luchas. Creo que también hay una discusión de cómo había una aposta generacional, de alguna manera, ¿no? Y eso en Argentina se vincula en su momento a la creación de las organizaciones hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas. Creo que ha sido el ejemplo de madres y abuelas muy reconocido siempre como esa cuestión de poner el cuerpo en la calle, desafiar, ¿no? Lo que significaba la dictadura con enorme creatividad, ¿no? Siempre es relatada esa escena en que la policía le dice no pueden permanecer quietas en un lugar y ellas empiezan a dar vueltas en la Plaza de Mayo a la pirámide y de ahí se inventa lo que siguen sosteniendo que son esas rondas a la plaza, ¿no? Entonces cómo con una creatividad política, además de muchas de ellas que no venían para nada de la militancia política, abren un espacio en el medio de una situación en la que se parecía que no había ninguna posibilidad. E insisto, la manera en que han hecho de los derechos humanos una manera de acción no liberal, ¿no? Porque en muchos otros países la cuestión de los derechos humanos siempre a veces tiene una declinación mucho más en términos liberales. En Argentina siempre ha estado relacionada a las luchas populares, a las luchas sociales y, bueno, la conexión de ellas con el movimiento feminista es muy emocionante, ¿no? Por la manera en que ellas han, en distintas intervenciones, han dicho que se reconocen ahora feministas, ¿no? Como que el movimiento actual les permite también releer su propia historia. En algo que me parece muy hermoso de cómo cada lucha también permite la relectura de otras luchas, ¿no? Y trazar estas genealogías y ir incorporando elementos que por ahí en un momento no se ven y luego son parte de esas genealogías. Bueno, hay una conexión además simbólica muy fuerte entre los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, ¿no? Han sido muy fuertes también las fotos de una madre de Plaza de Mayo como Nora Cortinia con el pañuelo blanco en la cabeza y el pañuelo verde entre sus brazos, entre sus manos, en muchas de las manifestaciones, ¿no? Ese símbolo que es tan potente, ¿no? Y que ha viajado también por el mundo. O sea, creo que ahí hay una línea fundamental también para pensar esta temporalidad compleja de las luchas, ¿no? Y además creo que es algo que se reactiva de manera permanente. Cuando hoy estamos discutiendo, por ejemplo, la violencia del endeudamiento externo sobre nuestros países, nos acordamos mucho de cuando las madres de Plaza de Mayo pusieron un cartel que decía el capital financiero es terrorista, ¿no? Permitiendo, me parece, otra genealogía que es cómo pensar en América Latina que la hegemonía financiera empieza con la dictadura militar, ¿no? Que es impensable los procesos de endeudamiento y despojo y neoliberalismo sin pensar en, bueno, la violencia del terrorismo estatal en la dictadura. Entonces creo que tener esa interlocución de su lucha de manera permanente nos permite ir revisando, bueno, la historia y esas genealogías que decís y a la vez cómo las luchas se van componiendo, leyendo y identificando entre sí, ¿no? Y Verónica, quedándonos en el tema del endeudamiento, tu último libro que está escrito con Lucy Caballero aborda justamente el tema de la deuda. Y como mencionaste, bueno, Argentina otra vez se encuentra en una crisis de deuda soberana gracias a la deuda histórica que firmó el gobierno de Macri con la FMI. ¿Cómo podemos entender la crisis actual de deuda en Argentina con una lectura feminista de la deuda? Bueno, ese trabajo para nosotras ha sido fundamental porque es un trabajo de investigación y al mismo tiempo de intervención política, ¿no? Es decir, es un trabajo que da cuenta de una serie de intervenciones que hemos hecho desde el colectivo Ni Una Menos conjunto a otras organizaciones al decir vivas, libres y desendeudadas nos queremos, ¿no? Como una consigna del movimiento que vincula, bueno, no solo estamos reclamando que no nos maten, estamos queriendo decir de qué manera entendemos la libertad y además por qué eso tiene que ser en términos también de una soberanía económica, de una autonomía económica, ¿no? Entonces ligar esos componentes para nosotras ha sido muy fundamental e hicimos intervenciones frente al Banco Central de la República Argentina justamente cuando el gobierno de Mauricio Macri empezaba a tomar la deuda externa más grande de la historia argentina, ¿no? Y el préstamo incluso que el Fondo Monetario Internacional más grande ha hecho en su propia historia, ¿no? Para tener una dimensión de la escala de la deuda que estamos hablando. Pero además a nosotras nos interesó conectar cómo esa deuda externa repercutía directamente en los hogares, en la vida cotidiana y especialmente en las mujeres jefas de hogar y a cargo, digamos, de su familia, ¿no? Porque las políticas de ajuste, las políticas de recortes de ingreso, la privatización de recursos comunes se traduce inmediatamente en que nos tengamos que obligar, quedemos obligadas a endeudarnos de manera privada compulsivamente para sostener la vida cotidiana, ¿no? Entonces nuestra investigación muestra cómo a partir del 2017 la mayoría de las mujeres y especialmente de los sectores más precarizados se han endeudado para comprar alimentos, medicamentos y para sostener sus hogares pagando alquileres y servicios básicos, ¿no? Entonces a nosotras nos parecía clave vincular cómo esa deuda soberana implicaba una deuda compulsiva en cada uno de los hogares y cómo las políticas de ajuste se sostenían y se pagaban con el sacrificio de los hogares más empobrecidos y más precarizados, ¿no? Pero además lo que nos interesó tanto en términos de investigación como en términos políticos es discutir la deuda en términos políticos, que no quede reducida a un tecnicismo o a algo que solamente pueden discutir economistas o a que son detalles demasiado abstractos que no podemos entender, ¿no? Y que entonces queda clausurada una negociación de expertos. Y eso es una clave fundamental en Argentina, incluso hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos para discutir en términos políticos, en términos colectivos? Bueno, ¿quién va a pagar esa deuda criminal que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, que condiciona completamente las capacidades o las posibilidades del gobierno de hacer políticas públicas, por ejemplo? Y que también es sustentada con el sacrificio de las mayorías, ¿no? Hoy lo que vemos frente a los índices, digamos, de pobreza en Argentina, que estamos en un momento récord, ¿no? De lo que eso significa, la especulación del dólar permanente y la dolarización de los alimentos, de los medicamentos y de las viviendas, ¿no? Vemos en eso una suerte de economía de la obediencia, que es lo que organiza el endeudamiento, tanto externo como su traducción en endeudamiento doméstico. Entonces, este nos parece que es un tema clave para discutir y nos parece que desde el feminismo hay muchos elementos muy importantes para hacer pedagogía contra esta forma del endeudamiento como una forma de gobierno hacia las mayorías y de los organismos como el Fondo Monetario Internacional hacia nuestros países. Muchísimas gracias, Verónica. Súper, súper interesante lo que compartís. Muy poderoso para muchas luchas feministas en todo el mundo. Y bueno, te agradezco muchísimo por tomar el tiempo para conversar con nosotras hoy y que sea, bueno, el comienzo de muchas conversaciones a futuro. Muchísimas gracias, Ana. Me encantará estar en conexión y seguir viendo eso, cómo nos articulamos y cómo conversamos. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Gracias. Gracias.